Yo considero que se deben de reformar los poderes y que en el caso del Poder Judicial, con todo respeto, no han iniciado un proceso de purificación, de reforma, de limpia, que requiere, que necesita, que urge llevar a cabo en ese poder. Acaban de autorizar, imagínense, que se le devuelvan mil millones de pesos. Me duele hasta el alma, más profundo, mil millones de pesos a una contribuyente que no pudieron plantear que se repusiera el procedimiento porque en estos casos no actúan con cuidado, porque siguen amparándose, cobijándose en el derecho para no impartir justicia. Y yo pienso que los mismos miembros del Poder Judicial deberían de tomar la bandera de la reforma, de la moralización y les hago un llamado a los miembros del Consejo de la Judicatura. Me tocó a mí proponer a tres, de primera dos mujeres y el maestro Bartiz, pero no los escucho. ¿Cuál es su posición sobre este asunto tan delicado? No sé nada de ellos, es que a lo mejor en ese ambiente los adormecen. ¡Apa, biendito manito! Ahora que hubo esta resolución de que con dinero del pueblo, con dinero de presupuesto, porque presupuesto es dinero del pueblo, paguemos mil millones, porque ellos, los de la consejería, de la Judicatura, uno no salió a decir nada que no les corresponde. No sé si tengan, a ver la lista. Con Peña, diez mil ochocientos veinticuatro millones. Y con Calderón, cinco mil veinticuatro. ¡Qué barbaridad! H, SBC. Este, les platico la historia ahorita. Perdono, pero no olvido. Este, ese banco, cuando estábamos en oposición, abrimos una cuenta para que la gente ayudara, porque de eso nos íbamos a mantener, y de repente nos las cancelan. ¡Ay, mamá! Ese banco. Todo esto del secreto bancario, el debido proceso, todo eso lo fueron creando para ocultar las tranzas. Yo no soy de su condición. Para decirlo con claridad, el que nada debe, nada teme. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!